República Dominicana, bienvenidos al toque de queda de todas las tardes, al mediodía al superpoder. Estamos en Semana Santa, en la Semana Mayor, un tiempo propicio para acercarnos a la fe, para renovar nuestra fe a Dios, para perdonar a aquellas personas que estamos un poco distanciados. Es una época propicia para brindar amor, para compartir con la familia. Así que te invitamos a que te acomodes a disfrutar del banquete que te vamos a brindar en esta tarde con un contenido especial dedicado a Semana Santa. Y se trata precisamente del artista que estuvimos escuchando, Lily Goodman, esa artista dominicana. Con ella me senté a hablar sobre temas, cómo conoció a Cristo, qué mensaje le da en Semana Santa y descubra si ella sufrió del acoso a propósito del movimiento que está ahora en boga del Me Too y del Time's Up en Estados Unidos. Así que adelante con esta entrevista en exclusiva para el superpoder, Lily Goodman, una artista cristiana que toca corazones con su música. Adelante. Decía la letra, un Dios que transforma y propicio a la Semana Mayor. Qué bueno tenerte aquí en el escenario de superpoder. Y quisiera saber cómo es que será ese acercamiento tuyo a Dios, a decidir, a dar tu talento en tu voz para cantarle a Dios. Bueno, realmente... Aquí en el superpoder con Quento la amenaza y Félix Pegató, la música urbana se impone en el superpoder. Adelante. Nunca me has fallado y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Guau, guau, qué voz. Agradezco tu presencia nuevamente. Gracias a la gente de Caribbean Cinemas y a todas las personas. Vamos a ir al cine a apoyar esta película, hermanos, con un gran mensaje y sobre todo muy buena realización de parte del director Archie López y también con las actuaciones de Miguel Raymond y también en la primera interpretación en el cine de nuestra Lili Gutmann. Así que seguimos con más de este contenido.